¡Gohan! ¡Es tu fin! ¡Voy a inviarte al otro mundo! ¡Lo lamento! ¡Es que ese me resbaló la mano! ¡Eres tú, Freezer! ¿Qué te pasa? Dijiste que no ibas a interferir. Mientras observaba, cambié de parecer. Si es así, primero acabaré contigo. ¿Cómo lo haces? Pues verás, mientras sepa cuál es la técnica que estás usando, no es nada del otro mundo. ¿Ves? Te dije que era pan comido, idiota. Que tengas buen viaje. ¡No lo hagas, Freezer! ¡Lo mató! ¡Descalifíquenlo! ¿Matarlo? ¿Crees que soy tan inepto como para hacer eso? No toqué ninguno de sus puntos vitales. Sin embargo, no soy responsable de lo que le suceda fuera de la arena. ¿Verdad? Jimizu del Universo 2 ha sido eliminado. Señor, pero... Lo lamento mucho. Lo sé, Jimizu. Así que no sigas hablando. ¡Qué repugnante! No entiendo cómo es que existe un peleador tan embustero en el universo. ¡Freezer!